hola hola gente como estamos seguimos con náufragos tratando de sobrevivir esto está complicado y no es joda es que a ver mami tenes hambre decime que pescaste algo pescadito tenes acá muy bien encendé el fuego y asá el pescado que le pasó al pescado que estaba acá recién en tu pozo yo no entiendo qué está pasando cáncer este muchacho lo mandamos a dormir ya durmió venía a pescar yo no sé qué pasa con la con las necesidades se me suben se me bajan de una manera loca en serio vamos mami come eso estás este muchacho acaba de acostarse a dormir ya le subió la energía y el hambre es una cosa impresionante como le bajó no entiendo nada anda de una vez que ya está haciendo por favor te lo suplico comete todo eso si no esto no sube si 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 ahora te voy a llevar al doctor para un poquito para un poco lo llamo a domicilio si quieres saber que te apure cielo no está bueno venía acá y acepte y hacerme el favor que ya no sé cómo sobrevivir a esto la verdad te lo digo es que no entiendo ni siquiera hablan entre ellos sabes que venía a pescar acá acá en grupo con él a ver si así hablan un poco che porque en serio no entiendo si pescan en grupo capaz que así decía quien se volcó a otro él bien pesquen los dos muy bien a ver que esta opción sólo la sabía así que así sí así sí corazones hay que está pesado esto jajaja hay que ir a nada hablen está sucia tan sucio los dos bueno qué va a hacer cómo están tus heridas juan las de la cara están con cual las de la cara están con cualquiera bueno no estabas más lastimado sé que tenías otra herida pero dónde era acá acá te atravesa acá te atravesa es grande mi hija ¿tenés algo ya? a ver un caugeo y vos corazón que acabaste? a ver, decime, ¿que tenés? una pieza, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué me sirven todas estas porquerías a mí? No puedo comer esto. Bueno. Yo tampoco supongo, ¿no? No. Vos te me estás muriendo bien. Pero están hablando, ¿verdad? Por lo menos decime que están hablando. ¿Sí o no? No, no, hablan. Dios, ¿sabes qué? Yo voy a tratar. Puedo venir acá y... Encendé. Ya está, va. Asá. Pescado. Y comelo. Tengo que quedarme acá para que coma. ¿A vos? ¿Te mando a dormir? ¿Ya estás durmiendo? Jajaja. Buah. Dios, ¿cómo quedaron todas estas cosas acá? Yo tengo que correr un poco, ¿crees? Sí. A ver si las puedo acomodar. Me gustaría ponerlas a ver dónde. ¿Hasta dónde puedo llegar? Así que ahí va a ir el... Así que ahí va a ir el... Oh, yo acá tengo más gente. A ver. ¿Qué pasa? Que hay cocos, hay más. Entiendo por qué, pero bueno. Está bien. El que está más grande es el que está más grande. Bueno, ya no vamos a hacer más. Vamos a buscar más con estos alcancen. Porque si no... Son demasiados. Es una cantidad. Y ustedes, mijo, van a ir por ahí. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estoy como mero. Hablamos de lo mismo. ¿Qué es lo que es eso? Ahí a vos. Y vos estás acá. Voy a poner ahí a vos. Y está. Queda mejor así, me parece. Mientras la otra duerme, vos comés. ¿Está? ¿Te parece bien? ¿A buena idea o no? Pero comé en serio. ¡Guau! ¿Fuego dónde? ¿Qué pasó? Es una imaginación. No más bien es que este. Que no conocemos. No sabemos de dónde salió. ¿Qué pasó? Váyanse en todo, por favor. ¿Qué haces ahí escondido, Juan? ¡Fansito! ¡Fans madre, carajo! Dios mío, señores. ¿Vamos a bañarnos? ¿Qué les parece, eh? Es que ellos ya imaginan cosas, ven que vienen a salvarlos. Vení a darte una ducha. Y vos, vení acá. Haceme el favor, por Dios, te lo suplico. Dios, esta mujer me vuelve el doble. Si yo hubiese estado con esta tipa dentro del barco, yo la empujo, eh. Muy bien, señores. Está todo verde usted. ¿Qué les parece si usted viene acá y junta unos cocos, pero para comer? Vean... Cosecha todo. Cosechas eso. Me cosechas esto también. Y después venís a lo largo. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Quiero ver dónde estás. Estás ahí. Bueno, esperá un poquito. ¡Ya va! ¡Esperá un poco! Vení acá. Pasa que este hombre demora también en bañarse. Una cosa divina. Vení acá. Anda, bañate. Dúchate. La duchita, dale, que se te va a pasar un poco, ¿va? Deja ese puto teléfono. Bañate, sacate la grila que te... Dale. Bien duchadita. El oso cantaba y esta putea me parece a mí, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, corazón? ¿De qué está? Ah, del fuego. Bueno. Muy bien, ¿sabés que por acá? Creo yo que había uno. ¿Dónde era? A ver. ¿Ya me perdí? No, acá, acá. Mirá. Vení a pescar acá. Vení a pescar ahí. ¿Dónde estás? Ay, Dios, me caí. ¿Te bañaste ya? ¿Ya estás? Bueno. Vamos, entonces. Vamos, niña. Por Dios, señor. ¿Pero qué le pasa? No, 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 no. Así no se puede. ¿Cómo he hecho a estas personas de acá? No, no, no. Quiero que salgan de acá. Esto está mal. ¿Cómo saco a estas personas? ¿Cómo saco a estas personas? ¿Cómo saco a estas personas? ¿Qué hijos de puta que son? Que te vayas, te dije. Dale. ¿Y por qué se prendió fuego eso? ¿Qué hicieron? ¿Qué está pasando acá? Yo ya no sé qué voy a hacer con esta gente, eh. Quiero que se vayan. Que se vayan. Que se vayan. Dije que se vayan todos. Vamos. ¿Vos? Dale y después lo apagás. Voy a ver si puedo poner este... No, creo que pueda. Pero a ver. Panel de rasgos. No, desafío no. ¿Cómo hago para... Para poner que no entre nadie acá? ¿Es acá o no? No, ¿verdad? Dios. ¿Cuál es? Este no lo puedo sacar. ¿Qué hijo de la madre? Yo sé que hay uno, pero ¿cuál es? ¿Propiedad privada? Este, en solares residenciales de terrasgo disuade a todas las visitas, salvo a las más resueltas en... Oh, solares comerciales no surten mucho efecto. Claro, el problema es que esto no es un residencial. Sí, dice que sí que es residencial. ¿Y esto para qué es? Carpintería. Escribir... No, saco este, lo saco. ¿Cómo es entonces? A ver si me sirve de algo. Vamos a ver. Veré. Bueno, puede ser que se mencione de gente. Oh, vean la mugre que me han dejado esto. Yo sé que no está muy bien, pero bueno, tampoco. ¿Por qué? Corazón. ¿Dónde vas? Recién ahí, dale, dale, muchachos. Lo bueno es que cuando tengamos que hacer el... Dios, qué día del amor. Cuando tengamos que hacer el ejercicio, van a estar ya... Y kikuku. Y te lo comes, ¿eh? Por favor. Haceme el favor de comértelo, ¿sí? ¿Qué haces, Milly? ¿Estás durmiendo un ratito? ¿Vos deberías tener algún pescadito también, o no? Sí, un pescado raro. Mero celestial, a saber. ¿Qué sí que a saber? Pues se está muriendo de sueño. Pero también de hambre, así que venía acá y... Lo siento, ¿sí? ¿Qué está? Pa. Hazte un pescadito después de dormir, dale. Tengo miedo que se me mueran. No seas malo. Encendeme eso, ¿sí? Y asá, un pescado asado. Y si, bici. Sí. Todo lo que vos quieras. Tenés que... No, vamos a cosechar todo. Y esto, ¿por qué no nace? No sé por qué esta piña no me nace. Ninguna de estas tres. Eso es raro. Ah, me comé. Por favor. Necesito que comas, cielo. Que comas de verdad. ¿Terminaste? ¿Villaboc? Ah, kangaroo. No. Van a dormir, dale. ¡Ay! Se va a dormir la otra boludo. Bueno vos, apágame esto. no tenemos plata para la escultura verdad, no, pero eso no pasa nada ahora conseguimos plata, no te preocupes ven acá y pesca ir a pescar cuanto sale esto vamos a vender esto para poder hacer cosas vendo esto, si vendo eso, vendo este otro y podes hacer un ya está, ya podes venir a hacer todo esto si no, no puedes muchos cuchillos hacer hasta que si, hasta que estuva es que es lo único barato por eso lo hago ya me pescaste algo o no en que nivel estás papi a ver, en pesca estás a punto de llegar para si, papá te dejo y vos, vos dormís sabes que? guau, en serio? cuanto vale esto? ok vamos a vender esto entonces, 550 señores ya está con esto, estamos arreglados tenemos todo esto para vender así que presión múltiple es que si, esta, 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 esta y esta, no vender todo, si, vende todo no, ya está, con que me quedé con eso no, muy bien y vos, cuando termines ahí en cuanto vamos falta poquito vamos que pescaste? una raíz de taro la puz bueno vas a plantar el taro después entonces ¿a dónde? no sé por acá capaz me faltaron acá las plantas a ver corazón como vamos le falta nada mi hijo donde llega al 5 está por lo menos uno cumplido mi hijo con uno con uno me alcanza me conformo que con uno aunque esta niña no hace nada y esto no sube nada no va a subir vení fertilizá ya está fertilizá dale que dale muchacha y esto no sube nada tantos cállese usted mijo que vayas a usar y después te vas a dormir ahí mira te echas una siesta ahí esto siesta 3 siesta te echas y vos me haces todo eso tenés que subir algo corazón a ver bueno la pesca en el 5 ya la tenemos y vos mami cuando hagas eso la jardinería ni en pedo no has hecho nada por nada la pesca en cuanto tenés la pesca en el 3 lo único que podés hacer es eso por dios mujer andá de una vez no vení acá que te pasa fertilizá te estás miando es que esto es raro te echas otra siesta y vení acá y te ponés a pescar quizás hay que estar demasiado incómoda después vas a pescar y vos cielo cómo está la cosa cómo vamos acá me quedan unos 3 minutitos que vas a llegar a qué al 2 por lo menos esto se pone lento en serio llegamos al 2 muy bien no creo que lleguemos al 3 pero bueno mira no tengo ni idea de qué querés qué es esto pescar un pez usando un cebo no sé a no ser que agarres el osito y lo pongas de cebo no es mala idea qué por qué miras así a ver qué decir yo te voy a dar a vos vení acá te mandé a pescar carajo incómoda incómoda por qué a ver esta mujer me está volviendo loca por Dios milagros estás bien esa gente no existe no está ahí no la vemos vení acá y duchate tal corre caramba corre así que es el mío jajaja sí ale vale bueno qué haces cosas que pasan venga acá tenés algún pescadito para comer pero no 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 puedo con esto en serio a ver vos tenés qué tenés acá 100.000 pescados algo está pasando acá tengo 56 coco en serio yo no sé si esta mujer va a poder vivir el coco qué te pasa regá boludo regá y después fabrica cuchillos vamos a vender cuchillos vení a cabo no te bañaste ya vos estás lleno de pescado te voy a dar una dos tres y coco dónde están los coco uno dos y tres estos son para que se los coma Misia te comes la piña te comes la piña te comes la piña te comes el coco te comes el coco y te comes el coco vamos vos siempre estás enojado me parece perfecto bueno según esto ya estaría así que coco con quién estás hablando corazón se está mirando eso fue el coco y eso también así que anda al baño y venía a pescar no puede hacer nada la señora porque está mal nada puede hacer esta tipa no sirve para nada loco pero dejate en serio no me sirve para nada la mujer qué cosa divina loco yo no sé qué voy a hacer en serio esto no va a funcionar bueno gente acá dejamos el episodio donde ya perdía dónde estás este se me va a ir y me va a dejar solo en cualquier momento qué se cree delfín miren cómo está ah sí se cree un delfín jajaja buah qué va a hacer no sé a dónde va pero qué es esto encender guau a saber qué va a hacer bueno gente nos vemos en el próximo episodio soy Aya no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.